Y también en tiempo de deportes, un último apunte. Tres ejemplares de la yeguada Arroyomonte ubicada en nuestra provincia han sido seleccionados por el programa Élites de Doma Clásica de la Federación Hípica Española en este 2016. En concreto se trata de Isleño, Joya y Jara, que ya fueron seleccionados también en 2015. Los objetivos de estos programas son la formación, seguimiento y selección de los mejores binomios de España de esta modalidad.